Hola chicos, bienvenidos a otro episodio más de... ¿Qué radio fue eso? Hola chicos, bienvenidos a otro episodio más En donde el papá no sabe modular Donde Batman Arkham City Un episodio más de Batman Arkham City Este Batman que... Yo soy Batman Que es muy bativacán Se me acabó el radio No sé ¿Por qué está la ejecución de corriente entonces? No sé Ah, están hablando ya, vio Oye, vi a Batman meterse al hoyo, ¿qué pasó? No sé, a lo mejor andaba con Baty de presión A lo mejor lo dejó la Baty chica ¿De qué rayos estás hablando, papá? Porque Batman, po Batman lo dejó la Baty chica Porque está... Baty de hondo Si me caigo aquí me muero, ¿cierto? Si me caigo aquí me muero, ¿cierto? Hay solo una forma de saberlo Niños, por favor, nunca hagan eso en la vida real Oye, este pedido es Osora Hay una forma de saberlo Es un pequeño niño Desgraciadamente esta tarde Las autoridades creen que es un imbécil Bueno, sí Recuerdo nuestras investigaciones El cabro chico era un idiota Al idiota se le ocurrió saltar a un pozo Me parece bastante lamentable que el niño es tan idiota Ahora entiendo porque estaba la cosa con electricidad Electricidad Cuando tú me miras Y la miras tú ni así Ok, 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 ya no entiendo Claro, tenía razón Pues era para eso Entonces aquí Nos devolvemos Y nos vamos para allá Ahí está Ahí está, po, po Franco, ¿por qué no me dijiste antes Que había un hoyo ahí arriba, po? Aquí está el hoyo ahí arriba, ¿viste? Y aquí está la cosa Y ahí estamos, ¡bien! Y eso era todo Y eso era todo, ¡bien! ¡Vamos! ¡Electricidad! ¡Bien! ¡Así con chilectro! ¡Bien! ¡Ya estamos! ¿Por qué te subí ahí, Batman? ¡Batman! ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Batman! ¿Por qué te colgaste? A Batman le gusta colgar ¿Por qué se colgó ahí? ¿Por qué se colgó ahí? Qué random ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¿Dónde está? ¡Ahí está! Mi herramienta nueva ¿Qué? Sí, qué hermosa, me encanta, de verdad me gusta mucho ¿Qué? 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 Level up Lalalala Eh, vuelvo enseguida Pelado, corta aquí Pelado, dale ¿Ah? ¿Ya lo viste? ¡Pucha el pelado! ¿Qué malo para editar este pelado? Estoy buscando un pelado nuevo Y no es chiste Así que, si eres bueno para editar y quieres formar parte de nuestro Nuestro hermoso canal Bienvenido seas Le traté de conseguirme un editor antes Pero quería que le pagara a cambio Le expliqué que nosotros ganábamos un carajo Que... ¿Cómo repartíamos ese carajo? No, es que no gana suficiente todavía para pagarle Todavía es una labor de amor A ver ¿Sobre cuál me tiro? Sobre este porque este lo puedo no querer Toma, toma Toma, toma Toma, toma Ah, me quedo bien Toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Uuuu No, déjame tranquilo No, déjate pegarme No, déjate pegarme ¿Por qué todos tienen una posición con mi mamá? ¿Por qué todos tienen una posición con mi mamá? Estuvo acompañado allá de mi mamá No, a ver No, no, no... Por cierto Lle… Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Bueno, tal vez algunos se habrán dado cuenta, pero he decidido no como gradear mi defensa y darle todo al ataque porque quiero atacar, ¿entienden? ¿Viste? Eso es lo que decían en el episodio anterior sobre... Uy, ¿cómo pega tan rápido? Ahora sí. ¿Cómo? ¿Cómo no? ¡Patman! No sé ni quién le pegó la última. Parece que le pegó un putazo. ¿Qué? ¡El oso! ¿Qué cosa? El oso del derecho de él. Ah, sí. Es que se lo dejé atravesado a través del... Es un movimiento especial de Batman. Derretí el metal así en velocidad urbana y después lo... ¡No me la creo yo tampoco! Ok, tampoco escuché lo que dijo Batman. ¿Hola? ¿Quieres nadar? No hay nada. No sé, porque tengo la sensación de que ahí abajo hay algo. Electricidad, Batman. No hay nada. 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 Ok, no voy a hacer ese acertijo porque creo que necesito esa cuestión para congelar el esta, no estoy seguro No entendía ese acertijo tampoco y no me siento de ánimo de ya, sí sé que tengo que usarlo Ok, vámonos, tengo que cambiar de dirección en medio de Aquí Un trozo de... Un mochiroi, por si haces en rica, divertido Para los que no sean otaku o no viven en Japón O ambos rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Oh, es bonito Ojo Ok, no me gusta como suena esta la alarma Tienes dos chiquitos que ven aquí y luchanme Wai, que soy mal para esquivar que más está mareado toma él también está mareado ok eso no fue elegante ni bello dígame gabriello en realidad esto es el desagüe agua 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 oh recuerdo yo había estado aquí antes que hermosos recuerdos 10 minutos no sé hace no sé cuántos episodios estuve aquí aquí es donde estaba la cosa del pingüino no sé cuántos son los hombres tirados del pingüino lo que significa que no ordena muy bien el pingüino pero no tenía esto entonces no podía venir acá queee y ella de dónde salen esos murciélagos esos murciélagos son los que me acompañan por todos lados porque no me lavo la última vez que me lave la axila mmm interesante mmm interesante mmm interesante ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Salve! ¡Suscríbete al canal! Todavía no tengo que ir aquí Bueno, llegó el momento en que sí tengo que venir aquí Pero déjenme buscar si hay algún secreto A que pueda acceder ahora Pero suena secretoso ¿Qué? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Otro trofeo del Riddler ¿Por qué imitas acento argentino? Porque me encanta el acento argentino Ok, vamos Sin más preámbulos recordemos que estamos en YouTube ¡Gabriel! Y aquí está la puerta La puerta Que alguien la dejó abierta La dejó La dejó La dejó Es francés Viene del francés Así se llama ¿Cómo sé yo cuál de los dos tengo que usar? Ok, ahora sí Ahora sí que vamos a irnos a territorio no explorado Que es aquí Pero antes ¿Puedo desigrar eso? No, no Tengo ganas de ir a la iglesia Nada Vamos Vamos a hacer eso Ok ¿Dónde están? Oye eso Oye eso Oh Dios mío Se me había olvidado Estamos tan 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 entusiasmados en este juego Que se me había olvidado Eh Así que Eso pues seguimos Seguimos buscando Este juego es muy largo Sorry Seguimos adentrándonos en el territorio de Raja Jujú Raja Jujú ¿Quién es? ¿El territorio de quién? Raja Jujú ¿Vamos al territorio de Raja Jujú? Raja Jujú ¿Tenía como un territorio de Raja Jujú? ¿Y tú querés lanzar? ¿Qué es lo que me ha ocurrido? Así que Eso pues No recuerden No recuerden Olvídense Por favor No se suscriban Por favor No le den like Y por ningún motivo Compartan este video ¿Ya? No lo compartan con nadie Quiero que sea secreto Quiero que tengamos Tengamos La menor cantidad de views posible en este video Estoy tratando de utilizar psicología inversa A ver si funciona No me digáis así Si no está ahí en cámara En cámara Si no está ahí en cámara No existía Que horrible Así que eso Nos vemos en el próximo episodio ¡Jane! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.